Sentimos que tenemos un gran desafío, el de cumplir los sueños que nos fuimos planteando en la vida y bueno, la gente tiene sueños también, así que entusiasmado de como nosotros logramos cambiar Villa María, ahora el objetivo es cambiar Córdoba, seguir haciendo las cosas buenas que se hicieron en esta gestión, en la anterior, en la anterior, pero también producir la transformación que necesita Córdoba en otras cosas. Eduardo, usted es un hombre que siempre, desde hace muchos años, ha soñado con gobernar Córdoba, ¿cómo está en este momento? Porque siempre hay problemas, armar la estructura política, ver la relación con los otros partidos, ver su propio carisma, ¿cómo está este año? ¿Cómo ve la elección este año? La verdad que estoy muy entusiasmado porque estoy con la convicción y uno percibe, sobre todo acá en Córdoba, que hoy estamos encabezando las encuestas en la ciudad de Córdoba, que esto es una novedad para muchos sectores políticos, para muchos sectores políticos que no esperaban que la gente estaba buscando un cambio, buscaba nuevas caras, decía, bueno, a ver, busqué, me decía una señora de la peatonal antes de ayer, mi hijo tiene 35 años y hace 32 de esta nueva etapa de la democracia, que ve las mismas caras y escucha las mismas voces en Córdoba, entonces lo voy a votar a usted, no lo conocí, ahora lo conozco, solamente porque viene del interior, porque sabemos lo que hizo en Villa María y porque creemos que es parte de lo nuevo, y creo que eso se está dando, falta todavía mucho, faltan muchos días, pero creo que la gente está buscando una alternativa y creo que ese entusiasmo que tenemos se va a potenciar día a día porque la gente quiere producir una transformación y buscar y dar paso a lo nuevo. Nosotros siempre tratamos de ser ávidos en información, yo sé que usted todavía no anunció a su compañero de fórmula. El 14, nosotros creemos que el 14, que es el último día de mayo, vamos a estar presentando a nuestro compañero de fórmula, ahí seguramente lo estaremos diciendo, la semana que viene vamos a estar haciendo la presentación del frente, un frente que hemos constituido Córdoba-Podemos, donde están expresados tanto los vecinalistas, los independientes, la gente del peronismo, el Frente para la Victoria, la gente que integra distintas agrupaciones o independientes que quieren sumarse a una Córdoba plural, así que calculamos que el compañero de fórmula va a ser un poquito más adelante. ¿Y usted puede anticipar si va a ser un hombre del interior? La idea que nosotros teníamos es que fuera un hombre o una mujer de Córdoba, pero también es cierto que, bueno, a mí me gustaría, hay gente que es muy importante, que son personas, no solo dirigentes, sino hay personas que pueden llevar adelante la transformación de Córdoba. Yo tengo muy buena relación con mucha gente del interior, así que depende también cómo sean las circunstancias de la vida política en las próximas horas. Bueno, usted lo ha dicho, Villamaría es una ciudad que se ha transformado mucho en el tiempo, y a mí me parece que el hecho de que Villamaría tenga tantos estudiantes, de que esté boca a boca de los estudiantes con sus padres y hablen de la ciudad, ayuda mucho a su campaña, ¿no? La verdad que sí, porque eso nos permite que mucha gente nos conozca, que conozca la ciudad, tratamos de cuidar a los chicos, a los jóvenes que se sientan cómodos en Villamaría, que se sientan felices de compartir, hoy justamente se festejan los 20 años en que comenzó a funcionar la Universidad de Villamaría, ¿no? Así que esta noche vamos a tener una cena con toda la comunidad. La verdad que uno se emociona de acordarse cómo en una vieja máquina de escribir hace 22 años, dos años antes del día de hoy, digamos, escribir en una máquina vieja del Consejo Deliberante el proyecto para crear la Universidad de Villamaría. Y muchos me decían que era demasiado soñador, que era demasiado loco, de utopía. Y bueno, hicimos 52 viajes a Buenos Aires hasta que logramos que aprobaran la ley. Así que un día como hoy, hace 20 años, estábamos iniciando la universidad que hoy tiene 8.500 alumnos, que hoy tiene también la carrera de medicina con 60 jóvenes estudiando. Y de los 8.500 alumnos, el 91% Miguel tiene además, es el primer profesional de la familia, quiere decir que no podría haber estudiado si no hubiéramos creado la universidad. Así que a mí me entusiasma porque soy un hombre propositivo de la vida y sé que hay que ser agradecido y que si Dios quiere y los cordobeses quieren, y nos dan la oportunidad, voy a gobernar Córdoba. Bueno, siempre de las otras, Chiaretti, el radicalismo habló de cambios, pero parece que en los otros partidos siempre los candidatos son los mismos, ¿no? ¿Esto cómo le sienta a usted? Mire, yo creo que cada uno tiene sus propias definiciones. Nosotros creemos que los cambios hay que hacerlos, no decirlos. Me parece que el hecho de que otra vez se repitan los mismos candidatos, en los últimos 15 años se vienen repitiendo los mismos candidatos, la gente está buscando una alternativa, una alternativa que sea confiable, además porque nosotros tenemos capacidad de gestión, tenemos experiencia de gestión, sabemos cómo planificar una provincia, hemos trabajado muchos años al frente de Villa María en la Intendencia, pero también fui diputado nacional, también fui presidente de la Federación Argentina de Municipios, también fui ministro de la provincia, conozco la provincia. Así que estoy en eso con un gran entusiasmo y una actitud muy fuerte de poner cuatro años de mi vida a disposición de los cordobeses para trabajar para mejorar la salud, para mejorar la salud, la seguridad, para mejorar la educación de todos los cordobeses, ¿no? Le pregunto por nuestro departamento, porque en los últimos días ha surgido una información que, bueno, usted podría haber tentado de que el candidato legislador por su frente sea el doctor Daniel Fragasini. Yo se lo quiero preguntar a usted, para ver si realmente esto es así, si Fragasini es el hombre o no es el hombre, o aceptó o no aceptó, si hubo reuniones, ¿qué nos puede comentar, Eduardo? Bueno, primero Daniel es un gran médico, un gran ser humano, una gran persona, me parece que lo primero que tenemos que saber es que es un gran compañero, como muchos lo saben y como un gran compañero, también un gran ciudadano, la verdad que me encantaría, estuve hablando con él, le propuse que sea legislador departamental, que me acompañe en esta idea de cambiar todas las cosas que hay que cambiar y de continuar las buenas. Creo que Daniel está además comprometido, ¿no? Cuando cada vez que hizo una cosa lo hizo con mucho compromiso, así le faltaran los insumos o le faltara el personal, siempre estuvo al frente de la salud en el Marco Juárez con mucho humanismo y me gustaría mucho y estoy convencido de que va a ser un gran legislador y que me va a acompañar desde la legislatura para hacer los proyectos que el Marco Juárez y el departamento necesitan. Y además me parece que es muy bueno que haya un hombre de Marco Juárez que pueda ser legislador porque, bueno, Marco Juárez tuvo grandes y tiene grandes compañeros y legisladores, en el mismo caso de Daniel Passarini, Carlos Macei, son hombres que surgieron del departamento y que fueron parte de un proceso político siempre muy importante, pero me parece que el tiempo de Daniel en cuanto a ser legislador departamental, sin restarle mérito a todos, todos tienen sus méritos, yo nunca hablo mal de los demás, pero me parece que sí, que se va a animar, que lo va a llevar adelante, estoy convencido de que va a ser un gran legislador acompañándome. Bueno, la última, ¿viene Scioli a acompañarlo? Sí, el sábado vamos a estar con Daniel Scioli en Río Cuarto, así que, bueno, una vez más, Daniel, yo quiero agradecerle, ha definido que acompaña mi candidatura y eso es muy importante porque quien se perfile como el próximo presidente de los argentinos, que diga que, bueno, que me va a acompañar cuando sea gobernador, trabajar juntos, fundamentalmente en el desarrollo industrial para todo Córdoba, en el desarrollo también del sistema logístico, en las viviendas, en la nueva política de las policías locales que desarrolló él en Provincia de Buenos Aires y que le han dado muchos resultados positivos, así que lo voy a estar acompañando también a Daniel, que el día sábado va a estar en la ciudad de Río Cuarto. Bueno.